Hola a todos, en este vídeo quiero hablaros de un producto de maquillaje que he comprado en Aliexpress ya sabéis que mi producto fetiche son los iluminadores pero las paletas de sombras me encantan me encantan y creo que está muy seguido de los iluminadores porque me encantan y además encima últimamente en Aliexpress lo que más me llama la atención son las paletas de sombras porque están sacando auténticas paletazas, paletas de sombras que lo flipas, clonazos de productos de alta gama entonces bueno pues el producto que os enseño hoy es uno de una marca que a veces me da alegrías y otras veces me da tristezas pero que bueno últimamente se está poniendo también las pilas, la verdad es que últimamente la calidad de todas estas marcas está subiendo un montón y encima es un clon de una marca que ya no solo es que es de alta gama, yo no diría que es de alta gama digamos que es gama alta media, es bastante difícil de conseguir entonces bueno pues si queréis esa paleta que es preciosa pues tenéis aquí una opción baratita la paleta que os quiero enseñar hoy es esta, se llama Blue Ocean y es de la marca Handian que ya os he dicho que hay productos que me gustan y otros productos no por ejemplo los labiales de Handian he probado labiales que no me gustan, otros labiales si me gustan las sombras me suelen gustar, los iluminadores están bastante bien entonces bueno pues sacaron estas paletitas que como veis son pequeñísimas y sacaron dos, una que es en tonos rosados que no me llamó nada la atención y esta que fue amor a primera vista y cuando ya la estuve viendo y la recibí y tal y la estuve oteando me recordaba mucho a la que clona y es verdad es un clon o bueno quiere ser un clon vi un de otro día un vídeo de una chica que decía que un clon que cuando decimos clonazo en realidad no es clonazo porque pues no se parece yo digo de clon un producto que aunque no es igual te puede dar un servicio parecido por ejemplo si tú no eres una profesional del maquillaje un labial que se parece al tono de rojo para mí es un clonazo porque te da el mismo servicio que el otro labial rojo de alta gama pero te cuesta pues la mitad entonces bueno pues como que son productos los que yo llamo clonazos son productos que están inspirados en esos aunque pues tienen por supuesto sus diferencias que primero pues es por supuesto en la calidad el segundo los ingredientes y tercero por supuesto en la tonalidad no van a ser exactamente iguales ninguno vale ni la textura ni nada entonces bueno pues son productos que se parecen pero yo los llamo clonazos o clones y bueno la paleta es así que tiene como unas sirenas ahí y fijaos los colores fijaos la paleta que mona y fijaos los colores tan bonitos que son o sea son una auténtica preciosidad no me digáis que no hay tonos mate y hay unos tonos que iba a deciros metalizados pero no tienen una base metálica pero tienen muchísimos muchísimos destellos algunos de ellos tienen el destello en el mismo tono que la sombra como el azul como el naranja o como el plateado uy plateado como el dorado y otros tienen dentro de la composición pues el metálico en un tono y los destellos en otro este por ejemplo que es granate tiene los destellos rosados este por ejemplo que es como cobre tiene los destellos como rositas este que es de base rosada tiene los destellos en dorado y este que es de base naranja o cobre o bronce más bien tiene los destellos en dorado aunque son metálicas son sombras que tienen como partículillas los destellos en dorado los destellos en dorado los destellos en dorado los destellos en dorado la textura de las sombras es bastante especial sobre todo las metálicas estas las que son brilli brilli es bastante especial porque son como una cremita suave que yo me he flipado porque estas sombras normalmente como tienen tantas partículas cuando las coges para aplicarlas es mejor que las apliques con brocha cuando las coges es mejor que las apliques con el dedo que es como mejor se coge pues no estas se pueden coger perfectamente con la brocha y quedan estupendas la verdad tiene una pigmentación buenísima pero sí que es verdad que igual que os digo que las metálicas pigmentan mogollón las mate son un poquito más bajas de calidad en relación con las otras las otras son geniales pero las mates son no son malas porque funcionan funcionan y se pueden aplicar bien y se difuminan bien y tal pero digamos que el tono que se ve aquí no queda tan vibrante e intenso cuando lo aplicas en el pangado por lo menos yo no lo he conseguido los tonos metalizados para mí son un sí clarísimo pero los mates son bueno no están mal pero tampoco son nada del otro mundo o sea no son como por ejemplo los mates de beauty glaze o los mates de you can be que son mates que son súper pigmentados y súper cremosos no estos son unos mates regulares no digo regulares como malos sino normales no funcionan mal pero les falta un pelín de intensidad quizá no tienen esa fijación que tienen las metalizadas yo siempre que os enseño una paleta os enseño un maquillaje hecho con ella para que os hagáis una idea de cómo se aplican los tonos cómo se difuminan cómo se trabajan y demás entonces yo os he hecho un maquillaje con esta paleta porque era obligado y bueno pues es el que llevo puesto y os enseño cómo lo he hecho voy a empezar con esta brocha y voy a aplicar el tono unicorn tears que es un tono naranja y lo voy a aplicar en toda la cuenca de él con una brocha pequeñita voy a aplicar el tono vintage que es un tono rojo un poco más cerca de la cuenca y en la primera parte del ojo y con la misma brocha voy a coger este tono que se llama twilight que es un tono como marrón parduzco y lo voy a aplicar en el otra parte en y lo voy a aplicar y lo voy a aplicar en la cuenca pero lo voy a bajar hasta aquí hasta el final bueno estoy espiradísima hoy haciendo con la especie de c y con una brocha muy pequeñita voy a aplicar este tono que se llama gold last que es un tono como granate muy oscuro y lo voy a aplicar en como haciendo una especie de delineado pero en la parte final del ojo lo subo un poco para integrarlo con el tono marrón y con la brochilla de la punta lo difumino un poco y ahora voy a coger el tono este que se llama shijong voy a intentar aplicarlo con una brocha lo voy a aplicar aquí pues no madre mía hola después del tono marrón voy a aplicar el tono cocoa que es un tono verde también tiene la misma textura que este así que espero que se pigmente hola pero que es esto ay mi dios y con la misma brocha voy a coger el tono este que se llama dusty rose que es un tono azul y con una brocha muy pequeñita voy a aplicar este tono que se llama honeymoon que es un tono como naranja como diferente porque tiene como más textura hola voy a coger una brocha pequeñita y voy a coger el tono velvet que es un tono marrón oscurillo y lo voy a aplicar aquí para intensificarlo y lo voy a llevar como por todos los tonos ya llevo el corrector aplicado entonces voy a maquillar la parte de abajo y voy a coger el tono unicorn tears que es el tono naranja lo aplico aquí y con la brochita esta voy a coger a ver si coge el tono este que es como granate super bonito y lo aplico y con esta brocha voy a aplicar este tono que se llama cashmere que es un tono rosa en el lágrima y con la brochita ve y y los y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya sabéis que yo soy amante del color y quería usar las máximas sombras de brillo posibles. Y bueno, pues a lo mejor la unión de todas es un poco ambiciosa, pero a mí me gusta, me parece que funciona. La verdad, las sombras, como veis, las brillantes son una auténtica pasada y es que se mezclan genial entre ellas. Ya os he dicho que las mates, pues no es que sean malas, pero por ejemplo, en el párpado llevo muchos tonos mates y no se nota tanto la diferencia entre uno a otro. Entonces ahí es lo que os decía, que es que no quedan tan intensas como a lo mejor quedan las otras. Pero las que son metalizadas con brilli, no me digáis que no son preciosas. Esta que tengo aquí, la rosa es brutal, la azul, la verde, la granate, me encantan. Esta paleta, si queréis un clon de esa, evidentemente, repito, no es exactamente igual para nada, para nada, porque por supuesto tendrá sus limitaciones, pero si queréis un clon, esta os puede quitar la espinita. Y además, si queréis una paleta con esta pasada de tonos, esta es una muy buena opción, porque es que es súper barata, no sé si cuesta 3 euros. Y la verdad es que, o sea, pequeñita, la puedes llevar a cualquier sitio, súper ligera. Y además, o sea, fijaos que esta la llevas súper pequeña, la llevas en la maleta, ahora que son vacaciones y tal. Y te puedes hacer maquillajes brutales y llevas una paletita pequeñita. O sea, que la verdad es que está genial. Me ha encantado, me parece una paletaza. Y la verdad es que llevaba, esta no es tan nueva, tan nueva, porque lleva tiempecillo ya ahí, pero es que tenía muchísimo trabajo acumulado. Pero no quería dejar de enseñarosla, porque me encanta. Es una paleta excepcionalmente buena. Este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Si os ha gustado, dadle a me gusta, suscribiros a mi canal, que me hace muchísima ilusión y me anima a seguir subiendo vídeos. Si tenéis alguna duda o algún comentario, alguna idea de algún vídeo que queréis ver en el canal, dejádmela abajo. Estoy en todas las redes sociales, tengo cuenta en Facebook, Instagram y Twitter. En todas soy Mabalsanca y me podéis seguir por ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Sed muy felices. ¡Chao! ¡Gracias!